buenas soy javier alceñir de ardubit.es y hoy les traigo un nuevo tutorial donde vamos a ver qué es un debugger o depurador para diferenciar entre un debugger y un programador hay que tener en cuenta que un debugger tiene la opción de programador mientras que un programador no tiene por qué tener la opción de debugger realmente los programadores se utilizan para la producción en serie y cargan unos programas muy rápido decir que un programador obviamente no es una persona que pica código en este caso sino un dispositivo que permite cargar un sketch compilado a mil con controlador vale bien una vez aclarado esto decir que un debugger viene de la palabra bug porque antiguamente cuando los ordenadores eran del tamaño de un campo de fútbol las plagas y los diferentes fichos pues producían cortocircuitos rompían cables etcétera que hacían que el resultado final de la operación no fuera la esperada entonces contrataban a personas y empresas que se dedicaban a buscar y erradicar este tipo de problemas esto llevándonos al tema del software pues simplemente se trata de personas que los debugger son personas que mediante herramientas del tipo también de bugger pues van a buscar y erradicar también ese tipo de problemas bien yo en concreto además de tener varios de google externos como pueden ser esto que tengo aquí vale que son estos dos son originales son bastante caro este pues es compatible económico pero bueno en general son relativamente económicos todos ellos están menos de 100 euros y la verdad es que a veces es interesante pero en concreto yo utilizar esta placa porque como comenté hace dos semanas esta placa pues tiene su propio debugger y el compost estudio pues está totalmente integrado con energía que es para programar este controlador mediante wiring por ello vamos a hacer es irnos al compost estudio yo en concreto ya lo tengo abierto pero simplemente bueno pues tenéis que darle a proyecto importar energía sketch si es la primera que lo hacéis pues va a decir que metáis dónde está el programa de energía que lo tendréis que tener por vuestro ordenador le dais nosotros pues nos iríamos aquí le daríamos a la dirección 4 veíamos cuál es nuestro dispositivo y le diríamos cuál es también pues el micro controlador que vamos a utilizar y su velocidad en este caso pues en sp230 en el 2553 16 megahercio le pondríamos aquí el nombre del sketch que ya vendría puesto la versión de energía que nosotros quisiéramos abrir en este caso pues yo tengo la 17 y bueno simplemente nos saldría esto obviamente eso es el resultado de la lección número 4 vale yo lo que voy a hacer va a ser pues es decir un fallo crear un fallo que va a ser por ejemplo que esto en lugar de ser pues una división sea una multiplicación y bueno pues simplemente pues le vamos a cargar el código vamos a decir que sí y lo que bueno voy a explicar un poquito este ya bueno creo que ya os podéis sentir un poco identificado con con esto de aquí pues tenemos que esta v pues sería el martillito que estamos identificados con ellos y esto de cargar pues sería en este caso el bichito por esto de debujo vale una vez que se ha cargado el programa esto podemos quitar bueno que se ha cargado el programa vemos que tenemos unas opciones que con un botón de play un botón de pause y un botón de stop vale qué significa bueno pues esto nos va a permitir ejecutar el programa de forma normal vemos que está parada en la primera instrucción esto nos va a permitir pausar el programa en cualquier momento y esto va a hacer que termine la ejecución después tenemos estas tres flechitas esto va a hacer que se ejecute el código hasta la siguiente instrucción esto va a hacer que se ejecute el código sin meternos dentro de la función y esto va a ser que volvamos un paso hacia atrás vale adicionalmente tenemos los puntos de ruptura un punto de ruptura es un punto donde cuando nosotros decimos que corra la aplicación pues nosotros podemos decir que se pare en un punto cuando llegue bien si por ejemplo nosotros ya sabemos cuál es el funcionamiento ya sabemos los resultados y en este caso bueno pues hemos detectado que el fallo acabamos de cambiar que está aquí por lo tanto lo que vamos a hacer es colocar un punto de ruptura en la función resultado de fe para que cuando nosotros demos al play nos encontramos que el resultado de fe bueno todavía no se ha ejecutado cuando nosotros le demos al siguiente resultado de fe ya vamos a tener un valor y vemos que 6 y vamos a decir oye acabo de ver ahora que tengo aquí puesto esto que realmente esto corresponde con una multiplicación podemos ver en todo momento cuál es el valor antes de que se ejecute y después de que se ejecute una instrucción este es el valor añadido que tiene un debugger sé que queda bueno obviamente esto es muy simple es muy cutre pero realmente cuando tenemos un programa excesivamente grande con muchísimas variables un debugger nos va a salvar pues de más de un dolor de cabeza bueno espero que esta simple explicación haya servido de ayuda que si tenéis pues pensado adquirir un depurador que puede ser bastante interesante yo en concreto ha utilizado este de esas instrumentos porque es más simple de utilizar se puede utilizar también cuando el estudio y un avr y sp mk2 en este caso yo lo tengo que no es original se puede aquí por unos 20 30 euros mediante amazon en lugar de 200 euros que nos costaría un original pero que es totalmente funcional con un arduino vale bien pues esto es todo nos vemos la semana que viene donde vamos a ver ya por fin la lección número 5 bueno también deciros que si os ha gustado por favor denle like y si quieren más vídeos como este por favor suscribanse un saludo y hasta pronto